Verano con Bede, vamos a cuidar el agua, no la malgastes en juegos, prioriza su uso para higiene, alimentación e hidratación. Por Dios, usa tu lavadora con carga completa y evita el uso de mangueras. Juntos podemos evitar cortes de agua por las altas temperaturas. Diferentes partes del mundo enfrentan racionamientos en el servicio de agua potable. Es importante actuar ahora, si consume responsablemente, el agua alcanza para todos. Saludos audiencia, amiga, amigo. Si eres responsable con tu consumo, el agua alcanza para todos. Recuérdalo, cada gota cuenta. Y a propósito, el agua ha pasado a ser de líquido vital que sigue siendo, desde luego, al líquido precioso. La gente en el Medio Oriente, en el Oriente cercano, en el noreste de África, pelea y va a la guerra por el agua. De tal manera que nosotros debemos recordar esto, ahorrar este líquido vital y precioso para que alcance para todos. Bien, y a propósito de el mundo, sus guerras y su sangre, Estados Unidos se está jugando su suerte con dos candidatos a la presidencia de la república. El uno es el señor Trump, Trump, que ya fuera presidente. Y la otra es Kamala Harris, la vicepresidente de Biden. Como sabemos, Biden tuvo que decidió retirarse de la contienda porque el presidente, un hombre responsable, se sintió a la baja. Harris está equilibrando las cosas. Ya tiene su vicepresidente, señor Walsh, palabra alemán, apellido alemán. Y el señor Trump también tiene ya su binomio. Mi opinión muy personal es que debieran ganar de nuevo para los Estados Unidos, para el bien de ellos, para América Latina, debiera ganar la señora Kamala Harris. Pero vamos a ver, estamos todavía a tres meses de eso. La elección será el 5 de noviembre, una elección, elección crucial para todo el planeta, para Europa, para América del Norte, para América Central, para nosotros también, para América Latina en general. Bien, he de pedir disculpas por haber presentado un criterio personal respecto de esa elección, pero yo sé que ustedes por hoy me lo permiten. Recuerda, amiga y amigo, si eres responsable con tu consumo, el agua alcanza para todos. Recuerda también, cada gota cuenta. Y termino con un ejemplo. Donde está sentado el estado de Israel hoy, era un desierto. Los judíos descubrieron el riego por goteo y convirtieron esa zona, su país, en un verdadero jardín. Un abrazo para todos y hasta vernos. No podía esperar más tiempo. Sé que debía haber actuado antes y pedir disculpas no basta. Entiendo por qué estás cortante este verano. Mis papás y mis amigos dicen que vas con menos frecuencia y eso me asusta. Sé que debo poner todo de mi parte. He buscado ayuda y me han dado muchos consejos para cuidarte mejor y no desperdiciar un litro más de ti, porque cada gota cuenta. ¡Gracias!